Buenas coño, que tal, como estamos, bienvenidos, hola a todos Pues señores, se ha montado un mon, un dramón que te cagas Perdona, estaba hablando de una cosa importante Se ha montado un drama enorme porque ha pasado lo siguiente, vale niños El dramón comenzó con el tema de los liqueos Recordáis que, bueno, esto hay que tocarlo con pinzas, ¿no? Recordáis que se empezó a liquear todo lo que era Sumeru, ¿no? Porque abrió la beta y como siempre pasa, pues se liquea un montón de cosas ¿Qué ocurrió esta vez? Normalmente, cuando hay liqueos, ¿vale? Aunque no lo creáis, si os habéis dado cuenta, suelen ocurrir a cuentagotas ¿Eso qué quiere decir? Que no te ponen en un día 7 marches juntos ¿Vale? Ok, ellos te van dosificando la información, tienen control de lo que te van enseñando Para evitar baneos, para evitar que les pillen las cuentas, para evitar de que lo bloqueen Porque evidentemente, no sé si lo sabéis, las personas que reciben esta información La reciben normalmente de terceros que tienen acceso a ese tipo de contenido Con lo cual, si tú liqueas todo de golpe, es más probable, más rápido que te pillen ¿Vale? Obviamente Entonces, siempre ha habido como... Un cuentagotas de información, ¿no? Poquito a poco, pues se va poniendo... Incluso es menos dañino para mi joyo, ¿vale? Mi joyo tiende a aceptar mejor que ocurra O sea, no quiere que ocurra Pero si ocurre, lo tolera mejor si viene poco a poco Y no viene... Y son respetuosos con el tema del liqueo Entonces son menos dañinos ¿Qué pasó? Bien, pues como sabéis El tema ha escalado tanto que se han liqueado personajes por encima de la 3.6 ¿Vale? Os podéis imaginar el asunto, ¿vale? Se han liqueado personajes por encima de la 3.6 De los que no se ha visto tampoco tanto No, pero se ha liqueado un huevo de cosas ¿Vale? Tanto que... Da igual lo que tú hagas en Twitter ahora mismo Es un puto... Una puta locura, una selva ¿Vale? Está lleno de todo Se liquean todo, todo, todo Se les ha ido de las manos completamente ¿Vale? Por lo visto dicen... Al principio se salieron diciendo Que era mi joyo Que era un trabajador Que lo liqueó Pero al final resultó que un hacker Hackeó a ese trabajador Y le robó todos los datos ¿Vale? A un productor, diseñador, lo que fuera ¿Vale? ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió ¿Vale? Y por eso sacaron todo ¿Qué ocurrió? Pues que lo pusieron todo de golpe En Twitter Y lo comentaron todo de golpe En Twitch Como sabéis Twitter y Twitch No hacen nada respecto a eso Lo único que puede hacer mi joyo Es quitarte el content creator Pero si no eres content creator Ellos no pueden hacer nada Desgraciadamente para ellos En estas plataformas Exactamente Si tenemos mala seguridad Eso sin duda ¿Vale? No, no, no Jumiere Hay más Hay más de la 3.6 parante Te lo digo yo Eh... Pues ¿Qué pasa? Que... Aquí llega el tema Las personas Ha habido muchas personas Que han recibido strikes ¿Vale? Porque en vez de ceñirse A utilizar este contenido Donde las plataformas Delante son impunes ¿Vale? Que no es que yo Le dé soporte Pero señores Si vas a likear Al menos hazlo En una plataforma Donde sepa Donde no te pueden castigar ¿Qué pasa? Que por ganarse 10 euros Literalmente Empezaron a hacerlo En YouTube también Y a una velocidad Pasmosa Literalmente Todo el mundo Poniendo videos Sin parar en YouTube Todo el mundo Liqueando en YouTube Bien Pues ha habido canales Borrados completamente Ha habido canales Que están a punto De ser borrados Ha habido canales Con strike Y con shadow ban Y han empezado Que eso es lo normal Porque evidentemente Es nomás que te reporten Y te lo tiren Porque a mi me pasó Lo mismo señores Pero el problema es Que han aparecido Personas diciendo Que pues Es su manera de vivir Y que están jugando Con su dinero Y que son unos hijos De puta Que no se que No se cuanto Y claro Ojo Yo doy soporte Completamente a esto Me parece una putada Que tu forma de vida De ganarte la vida Te la jodan ¿Vale? Siendo empático ¿Vale? Con los que han sido Afectados ¿Vale? Yo creo que es una putada Que te hagan esto Yo creo que las cosas Se pueden arreglar mejor En plan de De manera civilizada Pidiéndote que borres el video ¿Vale? Y ya si tu no lo borras Pues te comes el strike ¿Vale? Pero civilizadamente Que ellos Con un poco de manga ancha Te hablen Se comuniquen contigo Y digan Oye mira Este video incumple Nuestras políticas Deberías borrarlo O te metemos un strike Entonces la mayoría Pues lo harían Probablemente ¿Vale? O borrarían la parte En la que molesta O lo que fuera ¿Vale? Pero es que Aquí viene el punto Muchos creadores Se agarran A decir No Pero es que Una cosa que dice Que si algo Es de dominio público En Twitter La red Y se vuelve viral ¿Vale? Tú puedes publicarlo Es verdad Pero es que eso No se aplica A la propiedad intelectual Ese es el tema La propiedad intelectual Está por encima De eso Muy por encima De eso ¿Vale? Una cosa Es que tú publiques Un meme Y otra cosa Muy distinta Es que tú cojas La propiedad intelectual De alguien Y la sigas filtrando ¿Vale? Y la sigas dando Exponencialmente Filtrándola Tú no puedes ¿Vale? No se puede hacer eso Y desgraciadamente La propiedad intelectual Te la pueden reportar Siempre que ellos quieran Los propietarios De esta propiedad intelectual Os pongo un ejemplo ¿Vale? Para que lo entendáis ¿Vale? ¿Veis el fondo de pantalla Que yo tengo? Que es un fondo de pantalla De Mosta Mi joyos Me lo podría reportar Y podría tirarme El vídeo de Youtube Si esto estuviera fuera ¿Por qué? Porque es su propiedad intelectual Es suyo ¿Vale? Da igual que la screen La haya hecho yo Da igual que sea Una screen quieta Es su propiedad intelectual ¿Vale? Todo lo que salga De Genshin Impact Tanto en Youtube Twitter O lo que sea Les pertenece Punto pelota ¿Vale? Aunque Aunque Se haga viral No importa Y eso es una putada Es un producto Que es de ellos Les pertenece Están robándoles la información Y otras personas La están usando Para ganar dinero Eso es lo que ellos Quieren evitar A ver Yo estoy a favor De que se respete La propiedad intelectual Estoy en contra De que castiguen Severamente a los Youtubers ¿Por qué? Porque los Youtubers Son solamente La última parte del escalafón Son los últimos comunicadores No son los hackers Si tú Jodes a los Youtubers Los hackers Y la gente que liquea Va a seguir liqueando ¿Vale? Eso no puedes pararlo Pero lo que haces es pues Castigar a los últimos Pobres Que no pueden defenderse Joder Se puede llegar A un entendimiento Entre creadores de contenido Y jolloverse Sin llegar a las manos ¿Sabes? Aparte señores Lo dice alguien Que se comió un O sea Yo me comí Un strike Y un shadow ban De 3 meses O 4 meses Creo que fue Por una screen De espina dragón Pixelada Para que lo sepas Yo puse una screen De espina dragón pixelada En un video de Youtube Y me metieron Un strike de 4 meses O sea Atentos al rollo Que no se andan Con gilipolleces Esta gente Yo os lo digo No se andan con tonterías Claro ¿Qué pasa? Era demasiado jugoso Todo lo que salió Sí Y al principio Eran menos duros Ahora lo son más El problema es Por una parte Yo veo que Es un castigo Demasiado severo Sobre todo Porque señores Borrarle el canal A una persona Con todos los años de trabajo Que tiene eso Tío De verdad Me parece una crueldad ¿Vale? Creo que debería haber Más comunicación Pero por otra parte Yo pienso a veces Que la avaricia Rompe el saco también Es decir Si tú ya puedes Comunicar en Twitch Y en Twitter ¿Por qué te arriesgas Si es tu forma de vida? ¿Por qué te arriesgas A publicar en Youtube A perder tu forma de vida? Es por ejemplo Si tú Imaginemos Lordri Que tú trabajas En un matón ¿Vale? Y tú eres Un trabajador de matón Un encargado ¿No? Y tienes ciertas cosas Pues las que puedes hacer ¿Vale? Tú te dedicas a tus labores Pero si tú te pones A regalar hamburguesas A revelar a los clientes Que llevan las hamburguesas Pues McDonald's Te pone la puerta a la calle ¿Vale? Y tú no te puedes quejar Luego de decir Hostia Era mi modo de vida Hijo de puta Me han echado a la calle Si tú cumples tu labor Correctamente Tú sigues cobrando Todos los meses Si tú Te tomas Confianzas Que no debes tener Pierdes tu trabajo Es algo así ¿Vale? No hay que olvidar De que esta gente Es la dueña De la propiedad intelectual De lo que nosotros hacemos Y hay que respetarlo Y respetarlo significa Adaptarnos a sus métodos Adaptarnos a sus valores Y a los nuevos tiempos Que ocurren Y esto que acaba de pasar ahora No os preocupéis Que es la punta del iceberg Va a venir peor Porque hay gente que está diciendo De que reincurrirán Con abogados Y no sé qué El que tengo aquí colgado Señores Os vengas a estar dinero Y no va a pasar nada ¿Vale? Como mucho Te volverán un vídeo Un vídeo ya pasado de moda Que no va a tener Repercusión ninguna O si estéis enfrentando Una multinacional Multimultimillonaria Les sudo un huevo Lo que hagáis Y a YouTube también Es que es tal cual Claro Yo lo debo borrar un canal O meterle A ver La realidad es que Muchas veces La mano izquierda Hace mucho más ¿Vale? También es verdad Que si das mucha mano izquierda Te agarran el brazo Pero simplemente Un comunicado Hablas con las personas implicadas Oye mira No sé Juanito Has puesto un vídeo En el que de aquí a aquí Hay leaks Si no borras el vídeo Te voy a meter un stripe Por copyright Y te lo voy a tirar Borra el vídeo O modifícalo Y vuélvelo a subir Y ya está Cuando tú le hagas eso Dos o tres veces A un creador Te aseguro que a ese creador Se le quitan las ganas De hacer leaks Y no tienes por qué Tumbarle el canal Ya está Y si no quitan el vídeo Si no lo corrigen Se lo metes Y ya está Y él ya no podrá decir Joyo verse malo Joyo verse hijo de puta Porque me ha tirado el vídeo No Se te avisa Con tiempo Claro no Pero en plan Si normalmente El tema de los leaks Cuando a ti te reportan un vídeo ¿Vale? No sé si te habrán reportado A ti alguno Ellos te dicen La parte que Nosotros te reportamos Es desde aquí hasta aquí Si tú la borras El vídeo no tiene ya Nada que reportar O sea Dame la oportunidad Dame un aviso En plan de Oye mira No hagas esto Y yo cojo y lo corto O lo borro Pero normalmente Es un strike Claro El castigo sería Evidentemente Como te acabo de decir Si tú lo haces 10 veces Si tú lo haces 5 veces Pues chicos Si lo haces a las 5 o 10 veces Ya se nota que no has aprendido Te he avisado Te he dado varios warnings Y si tú no aprendes Con los avisos Pues Ya ahora tomo acciones Obviamente Porque si yo te tengo que avisar 30 veces De que has hecho las cosas mal Aunque luego las hagas bien Ya la número 30 Y esto es todo los cojones de ti De repetirte una y otra vez Que haces las cosas mal A ver Mi joyo no se comunica demasiado Con la Con la comunidad Nunca ¿Vale? Pero quizá en este punto Pues un poco de comunicación Por su parte ayudaría A ver El problema A ver Esto es un tema ya De que haber de contenido Señores No de No de usuario ¿Vale? O sea No debería haber ningún tipo De consecuencia para los usuarios Porque en el aniversario Si que hubo Si que los usuarios Si que estaban hateándolos a full Pero esto es algo ya A nivel de que haber de contenido ¿Vale? Yo A mi me cabrea Porque a mi me jode Que a mis compañeros Lo puteen ¿Vale? No me gusta Aunque hagan Aunque liqueen Siento empatía hacia ellos Y no me gusta Que les hagan eso Pero Rod y Lucas ¿Qué no tiene que ver con eso? Tiene que ver con Que es una propiedad intelectual Que ellos filtran diseño Filtran armas Filtran las habilidades Y tal Y todo eso Ellos lo guardan Muy celosamente Porque es su trabajo Y esperan la sorpresa De la gente Y tienen unas expectativas Con eso Al fin y al cabo Por mucho De lo que tú digas ahí Te puede decir Que a ellos les beneficia Da igual Sigue siendo su propiedad intelectual Y ellos deciden Cómo emplearla Es que el problema Es que hay gente aquí Que está decidiendo Por unilateralmente Cómo utilizar algo Que no les pertenece No es suyo No es suyo No es su derecho No tienen derecho a hacerlo Ese es el punto ¿Vale? Es como si alguien Se mete a robar en tu casa Te roba las cosas Se las lleva Y se pone a venderlas Y luego Cuando tú te vas a quejar Encima el tío te dice No, 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 no Esto es mi trabajo Y me gano la vida ¿Vale? Te dicen No hombre Esto es mi ordenador Devuélvemelo Aplicado a la vida real ¿No? Sé que muchos De estos creadores No son ellos Los que toman los datos Pero sí que los utilizan A sabiéndote que no deberían Pero hay un problema grave Con ese tema Y Y como no se está solucionando Como la gente no Lo está solucionando O O digamos Mi joyo no puede Es que mi joyo no puede Con todo Se nota que se le viene grande Pues fijaos Cómo va escalando Todo el tema este de los leaks Cómo va yendo a peor Y la gente Y esto lo llevamos viendo Misty Para que lo sepas Todo el tema este Desde la 1.2 O algo así ¿Vale? Que mi joyo lleva Desde la 1.2 A pico y pala ¿Sabes? Que Que no Que no es nuevo Y mira lo que han aguantado La de un año y pico Ahí donde quiero llegar Yo lo he comentado Digo coño Pues si es tu forma de vida Y con ello te ganas la vida Y necesitas YouTube Para vivir Pues no te arriegues A perder tu canal Es que Misty Es tal cual O sea A mí Porque ellos lloran Por el tema ese No De que es nuestra forma De ganarnos la vida Pues coño Tienes Asegura tu forma De ganarte la vida Es como si tío Es como si tú Desde Dios Como si tú tienes Un puto restaurante Vive bien Trabajas bien y tal Quieres ganarte un dinero este Y te pones a vender coca ¿Sabes? En el restaurante Pues cuando te trinque la policía Adiós restaurante Adiós futuro Ghost carcel Pierdes todo ¿Vale? Ya está ¿Sabes? Entonces Si a ti te va bien ¿Por qué llegar A ese riesgo? ¿Vale? Sabiendo el castigo Que conlleva Empezaron con Algunos diseños Luego personajes Historia Tal Y han depelado todo ¿Sabes? ¿Sabes que para ellos? Bueno No tenéis ni idea Pero ¿Sabes que para ellos Lo importante que era La Arconte Dendro? Que ellos no querían Que nadie viera La Arconte Dendro Tío La tenían súper en secreto Tío Tanto que ni siquiera En sus archivos Incluyeron el arma Para que nadie pudiera Liquearlo Pues imaginaos el punto Lo que les tiene que joder Es que también Les tiene que cabrear un huevo Lo de la historia Es una putada Honestamente a mí Que me filtres la historia Ya me parece una putada Que me lo haga ¿Sabes? Yo lo siento mucho Pero estoy súper en contra De esto Estoy en contra De que lo paneen Pero también estoy en contra De que De que se pulule Todo esto por ahí ¿Sabes? A ver Esta vez parece ser Que fueron hackeados Eh Akira Porque además Muchos de los creadores Se escudan En Que no se merecen El reporte Porque ellos dicen Que es mi joyo Quien liquea Y que mi joyo Liquea Y luego les castiga a ellos Y eso es Como le puse yo a una persona By tus cojones ¿Vale? Porque tú lo dices ¿Vale? Como tú lo dices ¿Vale? Porque a ti te da la puta gana Pues ya está Y es una Es ad populum eso ¿Vale? ¿Tú qué coño sabes Si son ellos o no? Y si aunque lo fueran Sigue siendo Su propiedad intelectual Así que te pueden Seguir baneando Ya está No hay más Claro Es que es lo Es lo de siempre Es lo de siempre Yo estoy en contra Igualmente de Leana Yo estoy en contra De que los tips Les tienen el canal Yo lo he dicho antes Estoy en contra De que les tienen el canal Completamente Porque sé lo que cuesta Tener ese trabajo Y creo que podría haber Un poquito más de manga ancha A través de mis hoyos Y ser menos drástico Pero coño Si tú sabes Que no se puede hacer ¿Por qué lo hace? ¿Sabes? Es que Es una Es la dos partes Uno Son unos brutos A la hora de reventarles el canal Y los otros saben Que eso no se puede hacer Y van y lo hacen No pulsar el botón ¡Bum! Y lo pulsan ¿Sabes? No, es que A ver Es que la realidad Es que Ellos se agarran A ciertas cosas Pero omiten Cosas que no son Y a mí lo que no me gustó Es que tiraron mierda Otra vez a los content creators Otra vez Volvieron a tirar mierda A los content creators Y encima Desinformar Sobre lo que es El content creator ¿Vale? Decir por ejemplo Que los content creators Somos Las putitas de mis hoyos Básicamente Y que no podemos decir Nada en su contra Porque nos quitan El content creator Es mentira ¿Vale? Yo Todos los días Cada dos por tres Hablo de cosas Que no me parecen bien De las políticas De joyo verse Y no pasa nada ¿Vale? Lo que tú no puedes hacer Es difamarlo Tú no puedes mandar Publicidad engañosa Y información engañosa Y o leaks Es lo que tú no puedes hacer Pero tú puedes decir Que a mí no me parece bien Esto Y no tiene ningún problema Es tu puta opinión Tú no tienes por qué ser Una marioneta Y lo que pasa Es que ellos se escuden Es que como que ellos son Los verdaderos Cada vez de contenido Que dicen la verdad No me toques los cojones ¿Sabes? Es que lo veo un pulsito Sí, lo veo un pulsito De infantil Y al final Que pierde siempre Y esto sí O sea Es que Me hace gracia ¿Vosotros recordáis Alguna situación En la cual Algún creador de contenido De algún juego Alguna compañía Lo baneara Lo bloqueara Lo jodiera Y este creador Eh Pudiera ganarle El pulso a la compañía ¿A que no? Porque no existe Porque no va a pasar Van a lucharlo Es verdad Pero lo van a perder Porque mi joyo Se lo tiene que decir Pues fulanito Menganito Y tal Tenéis prohibido emitir En todas las plataformas Y en todas las redes Contenido nuestro Te vetamos el uso De nuestro copy De cualquier cosa De nuestro copyright Y ahí sí que pueden Banearte en Twitch ¿Vale? Si hacen eso Y ya está Solo tienen que hacer eso Tienen que llegar al siguiente nivel Que es decir Que no puedes emitir Nada de ellos Porque estás Tú permanentemente baneado De usar sus servicios Para siempre Ese es el siguiente nivel Tarde o temprano Habrá gente que se lo coma No os preocupéis Porque seguirán para adelante Porque ya en el Clash of Clans Pasó así de veces Para que lo sepáis Pasó muchísimo el Clash of Clans Un montón de gente Se quedó sin poder Perdió su trabajo Básicamente Claro Son sus derechos Ellos deciden Cómo utilizarlo A mí me da pena Todo esto Porque mucha gente Que se va a ver afectada Es gente que yo le tengo A mucho precio Y Pero hay que saber Qué batallas puedes luchar Cada uno Lucha las batallas Y Digamos Yo solo lucharía Batallas que pudiera ganar Y no me meterían fregados Que no puedo Yo no lo haría Yo no me metería Con una compañía multimillonaria Lo que hay que hacer Es alinearse Intentar Remar todos Para el mismo lado Familia feliz Familia happy Porque no sé si lo sabéis Pero Esto es algo Que es un secreto a voces ¿No? Los gente que no tiene El content creator Son creados de contenido grande Odian y critican Y difaman A los que tenemos El content creator ¿Vale? Nos llevamos una O sea Yo estoy harto De llevarme comentarios negativos ¿Vale? Y pullitas Y puntitas Todo el rato En cada video En cada video de Twitch Siempre tienen que hacer Alguna mención Alguna Reírse Burlarse ¿Vale? Yo A pesar de que incluso Hagan eso Y digan esas cosas Yo no les deseo ningún mal Yo no les deseo Que les peguen un van Ni nada por el estilo Claro, claro Pero yo no entro a ese trapo No entro a mira lo que dijo tal Pero no entiendo ese odio No lo comprendo Exactamente Es que Os voy a poner otro ejemplo Así que seguro que lo vais a entender Imaginemos que yo Soy compositor Y yo compongo Yo que sé Una canción ¿Vale? Un ritmo Lo que sea ¿Vale? Lo registro como mi propiedad intelectual Pero Dejo que la gente lo use Como hace mi joyo ¿Vale? Tiene registrada la propiedad intelectual Pero no deja uso de su producto Y yo dejo que Eleana, Misty y Annie Utilicen mi canción Pero Eleana La usa para promocionar Apología nazi ¿Sabes? Pues yo puedo Porque tengo el copyright Tengo los delitos de autor Puedo evitar que lo use Aunque yo haya permitido Que lo use todo el mundo Y dado libre acceso Puedo banearlos uno a uno Si quiero ¿Vale? Porque es mi producto ¿Vale? Y puedo elegir quién se lo lleva Eso ya lo hemos visto antes Tú no puedes hacer lo que quieras Claro Exactamente Y con la música pasa De hecho os voy a poner un ejemplo En YouTube Hay un montón de De gente Que hace música Y dice Puedes utilizar mi música En todos tus videos de YouTube Menos si los monetizas Si los monetizas No puedes Porque si yo no gano dinero Con mi música Tú tampoco Ok Me parece súper justo ¿Sabes? Y entonces yo debería pretender Que él no gane dinero Con su música Pero yo sí ganarlo Con su música Me estaría aprovechando De su contenido Y de su trabajo ¿Mal? Entonces hay que encontrar Un equilibrio En el que todo el mundo Este cómodo Pero sigo pensando Que tumbar canales de golpe Me parece abusivo Creo que poco Como dice el Ordring Dar un par de avisos Y luego te los cargas Pero les avisas Les metes un par de warnings Les dices Oye Te estás colando YouTuber X Para Oye Que te sigues colando YouTuber X Para No has parado YouTuber X Prepárate Para que te tiramos Todo el canal Y ya está Y ese YouTuber Ya luego no puede Poner un video Diciendo Es que me strikearon Ay que malos son No chicos Te hemos avisado 70 veces Ya es que no puedo Hacer más nada Lo dicho Tener manga ancha Mientras sea algo Puntual Ya si es algo sistemático Y que esa persona No aprende Como ha pasado Con algunos canales Pues te los carga Si es que se han pasado Un huevo Se han pasado muchísimo El problema es que esta vez Sabes que pasa Las veces anteriores Cuando hubo bans Fueron justificados Por las normas Evidentemente Pero Un poco injustos Vale Os recuerdo Que yo me comí un strike Por una foto de espinadragón Una foto de este tamaño Así En medio de la pantalla De espinadragón pixelada Donde se veía Pixelado Un cristal de De estos de rojo Vale Me comí un strike Y me tiraron un video Misty Y me metieron 4 meses 4 meses De De shadow ban Que me veía la gente Al día 4 4 visualizaciones Al día Loca Por una foto pixelada De espinadragón Que me comí yo Que es una putada Que te lo hagan Hombre Si es una putada Pero me la comí Con papa Y lo saben los de aquí Me cojinen pute Que no veas Porque a mi me acusaron De que yo era El que había Hackeado los servidores Y yo si los cojones Que cara tengo yo De hacker Ojalá lo fuera Si fuera yo hacker Estaría aquí Sabes No me jodas Ellos también Defienden lo suyo Y se quejan De que les jode Lo que les han hecho Lo entiendo perfectamente Tío Yo los comprendo Y empatizo Muchísimo Con el tema ¿Vale? Empatizo mucho Con el tema Con ellos Y tienen toda mi solidaridad Y yo digo Si fuera por mi Yo nunca les hubiera hecho Tal cosa ¿Vale? Para que lo sepáis Yo nunca les hubiera Metido un strike Pero no está en mi poder Evidentemente No soy yo Quien hace eso Pero entiendo Por donde va el tema ¿No? De que tú te refieres A que Coño Haciendo las cosas Bien También te puede ir bien No hace falta Tener que ser O sea No hace falta Tener que liquear 800.000 cosas Para que te vea la gente También puedes Hacer un contenido normal Sin necesitar 800 leaks Para que te vean ¿Vale? Porque A ver señores Yo No quiero Esto no es por Desprestigiar a nadie ¿No? Pero Quien diga que el contenido De leaks No ayuda a crecer Es porque Vive en la luna ¿Sabes? Porque claramente El contenido de leaks Ayuda a crecer Un huevo Y ayuda a dar Un huevo de visibilidad Trae mucha audiencia ¿Vale? Y es Y será El fast food De Genshin Impact Y ya está El juego no es solo Liqueo Tú puedes hacer Buen contenido Sin leakear Puedes tener Un buen contenido Un contenido bonito Guay y tal Sin leaks ¡Gracias! ¡Gracias!